En el escenario internacional le tengo que informar que este jueves ayer la Organización Mundial de la Salud declaró alerta por alto riesgo de epidemia por ébola en África, especialmente en naciones como Guinea y el Congo. La OMS pidió a estos países junto con otros cuatro más de la región tomar medidas extremas ante los casos de la enfermedad. La directora regional para África de la OMS, Matsido Moeti, dijo que la subregión, toda esta de África, está en alerta máxima y en vigilancia. Además, está extendiendo la vigilancia a países vecinos en África. Dijo que debe haber una acción colectiva, veloz, oportuna, para evitar una transmisión descontrolada de ébola en medio de una pandemia de coronavirus. Esto es en África. Dijo que ya se han llevado los trabajadores sanitarios y las instalaciones de salud al límite de su capacidad en esa región. Margaret Harris, portavoz de la OMS, dijo en Ginebra que se identificaron unas 115 personas que estuvieron en contacto con los casos de los trabajadores de salud. Se movilizaron rápidamente para rastrear el virus y evitar que las infecciones se sigan propagando en estos países en África. Pero lo que más le preocupa a la OMS es que se salga de control y se le salga de la zona. Finalmente, como dicen los que saben de epidemiología, los cánones de la epidemiología, la labor en este momento es contener la epidemia ahí solamente y resolverla ahí antes de que esto comience a crecer. Por ahora está este asunto concentrado allá en África. En África se espera que este fin de semana lleguen unas 11 mil vacunas contra el ébola. A Guinea, por lo pronto, una cifra que se podría ampliar más adelante. Y las campañas de vacunación podrían comenzar el lunes, dijo la OMS. Matsido Moeti, directora de la OMS para África, dijo pues que se están esperando estas 11 mil este fin de semana vacunas y unas 8 mil 600 más provenientes o enviadas desde los Estados Unidos para África. Y poder con ello, pues atacar este virus del ébola, que es perteneciente a la familia de los filovirus y que ha brotado nuevamente allá en África. ¡Gracias!